Allá iba a tomar leche que tenía una vaca muy bonita y muy coqueta y más de uno a esa vaca iba a tocarle las tetas Pero estos son los regalos que a uno le da la vida regresar a mi vereda con mi gente tan querida Aquí yo estoy muy contento y por eso vivo al red Hoy de todo corazón un aplauso para ustedes Es que el pueblo granadito es una gente sencilla Merraca y trabajadora y ahora tienen la capilla Dios bendiga la capilla de este pueblo antioqueño Es muestra de que con ganas se realizan los sueños Muchos nacen en la finca con su familia sencilla Luego se van pa' Medallo, pa' Cali o pa' Barranquilla Pero creo que esta tarde aquí muy claro nos queda De que vayan donde vayan no olvidan su vereda Las mujeres colombianas yo creo que no tienen dueño Y son todas muy bonitas en el oriente antioqueño Son lindas las de San Juario en Maririlla bonitas Más sin dudas en Granada están las dos mamacitas Las dos mamacitas como usted lo está diciendo Creo que a diario la Virgen se nos pide apareciendo Más esas de San Juario en Maririlla bonitas Más sin dudas en Granada están las dos mamacitas Cuídela porque o si no puede ser hoy mía y más tron Y mirando a este sombrero a él lo observa un factor Él no tiene el factor X en talento este señor Porque aunque no es Gaviria ni tampoco Coronel Esa barriga parece una teta de Marbel A ver dónde están las palmas A qué pedazo está lleno Demuestran que aquí en los planes La estamos pasando bueno Que la gente es muy contenta Y que es un orgullo, Juanes Pero es un orgullo más grande Nacer en los planes Y es que nunca le faltar Cada que yo estoy probando Una niña bien bonita Que me esté fotografiando Venga, es porque me voy bien Que sí queda bien bonito De pronto, ahora por la noche Yo le muestro el pajarito O sea, creo que se llama Pa' que todo el mundo sepa Cuando estoy viendo muy flaco Voy a hacer falta más aleja Que la noche lo alimente Porque esa fratura es cara O vivirlo en la noche Que esa está mal a tu aparte Y de toda la razón Yo no podía mirar De la tristeza de buscar Lo veo muy acabado Lo veo aquí en esta tarde Y viéndole la silueta Donde este flaco estornude Sale de la camiseta Aquí hay mujeres muy lindas Y yo quiero que se note Este grupo de estas reinas Que tienen tremendo escote Yo no quisiera mirar Me desconcentra el escote Yo no sé qué guardan hay Pero es algo grande bote Es que mirando hoy de frente Sus escotes tan bonitos Me dan ganas de llorar Porque yo soy huerfanito Les voy a dar un consejo Pues la verdad que me encanta Yo creo que tienen pimpinas De la enferma de Colanta Mire un charián de vereda Aquí lo tiene parado Cree que se ve muy bonito Con la cachucha pa' un lado Pero ese huevón tan feo Lo dijo acá sin afanes Yo creo que es el J Balvin De la vereda los planes Y se trajo una cachucha Que hasta se la pone mal Y mirándolo de frente Creo que no es original Ya se la analicé Bien de frente y de perfil La compro en las promociones Y agachése por tres mil Y este que se ríe mucho Ahí cruzado se zafa Él lo felicito papito Un montañero con gafas Y se le ven muy bonitas Lo digo aquí sin joda Un aplauso para él Que los gays están de moda Y por qué le dice gay Seguro es por su silueta O por qué vio en las orejas Que se puso un par de aretas Páguenme lo que me paguen Una areta no me clavo El que se rompe una oreja Se deja romper el rabo Mentiras que es por joder Es por posarla sabroso Por el reencuentro que hay Este que tengo derecho Este que tiene aquí La camisa si en el pecho El que toma aguardiente Ese narizón de aquí Diga si es una nariz O si eso es un pipí Él viene mostrando pecho Más perdón es que le diga Mostrando esos cuatro pelos Hoy muestra aquí en la barriga Voy a decirle el problema Que tiene todo gordito Solo la barriga es grande Lo demás es muy chiquito La señora está bailando Y está cargando ese chinche Y ahora se vuelve las manos Para que sienta el perrinche Ojalá que esté buscando Muchacho que la entretenga Porque yo sí busco bien Las bombotas que me mantienen Me gustan las veteranas Mucho más que las sardinas La experiencia no se encuentra A la vuelta de la esquina Pero así sean sardinas Jóvenes o veteranas No hay una mujer más linda Que la mujer colombiana Muchos nacen en el campo Y esas cosas importantes Luego se van a ciudades Y se vuelven comerciantes Pero aquí quedan las madres Luchando por tener paz Es por eso que les pido Un aplauso para las mamás Pero el aplauso más grande Que sea para Jesucristo Que sea para Jesucristo Porque jamás se me olvida Él me otorga la salud Y también me da la vida La verdad le probo a él Y aquí le canta corozo Y es con todo el corazón Para él mi Dios poderoso Corrase pa' acá mi viejo Hágame como galanes El prototipo de hombre De la vereda los planes Y aunque son chicos y feos Y aunque son amigos señores Al menos puedo decir Que son muy trabajadores Un aplauso para él Verdad que se ve divino Exhibiendo aquí ese atuendo Que tienen los campesinos Un aplauso para el campo Quiero pedir de verdad Como lo reza la frase Sin el campo no hay ciudad Un saludo para ella Una va y con cariño Pues gracias a esa maestra Hoy se educan nuestros niños Hoy la labor de esta dama La quisiera resaltar Se aleja de su familia Para venir a enseñar Y creo que en esta tarde Recordar vale la pena Mis primeras profesoras Doña Gloria y María Elena Buenas tardes pues mi gente Palabre a los planes Aseguren bien las pollas Llegamos los gabinones Felicitos yo a Corozo Aquí en mi tierra natal No le asustemos san No le asustemos Pues a nadie Pues vamos a criticar Vamos a ir a la fácil Vamos a ir a la siguiente Don Tulio y Don ¿Y Don qué? Don Héctor 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 el Concilio El Concilio Se cae de un gavilán Pero tiene el parito caído Sí Tulio y Héctor Vamos a ver quién es más barro Héctor y Tulio Dejen esa puta bulla No me distraigan acá Vamos hoy a preguntar Diga si va a responder Pues yo le digo Pues briego hasta que tenga el carril Venga dígame Don Tulio Hoy aquí como se siente Venga dígame Don Tulio Hoy aquí como se siente Pues yo me siento contento Porque son unos voladores Y aquí estoy yo aquí Estoy con otros voladores Eso Muy bien Don Tulio no tengo ejemplo Oiga el del sonido está borracho La madre porque el del sonido No está borracho No le hagan más trago al del sonido Oiga Yo le pregunto a Don Héctor ¿Dónde dejo a su señora? Bueno pues estoy pues por aquí A eso no le pare bola Don Tulio haga la cortica No me saque el repertorio Porque yo no puedo hacerle Porque ese es un insorio Eso Bravo, bravo, bravo Muy bien, muy bien Eso es lo que tiene un supositorio O una palabra en la Real Academia de Lengua Insorio Insorio ¿Qué es un insorio? Él tiene un insorio Yo conocía el insomnio Pero el insorio no Apuesto que usted a Don Tulio No es capaz de darle un pico Pues me da mucho fastidio Mejoran los calzoncillos Bueno, ¿cómo va la vaina? A ver Bien, bien, bien Bien, bien, bien Llegan, llegan ¿Cómo se le dice a un gay Aquí en nuestra patria, chica? Se fue muy malo, mijo Porque se fue malo No, no, no No, pero No, sin grosería Sin grosería, hermano Ah, pregúntamela Yo le respondo Es que no Como se le dice a un gay Aquí en nuestra patria, chica Se le dice por el nombre Con el cual se identifica ¿O no? Muy fácil ¿Cierto? Y dígame ¿Qué está haciendo Hoy aquí con disimulo? Ay, me he perdonado usted Con esto rascando No, no, no Pero No, no Es que ¿A dónde estamos cayendo, pues? Ah ¿A dónde estamos? Cuando una muchacha pasa Que mira con disimulo No, no, no No, no ¿Qué va a hacer Marullagirma y la familia Marullagirma Marullagirma Oiga, un aplauso Para Héctor Un aplauso De rato De la pista Mostraba Cinco